Te reconoce, te reconoce, te reconoce, te reconoce, te Tercer bloque de TVP Deportes y seguimos compartiendo las acciones que ha dejado un nuevo fin de semana deportivo en esta primera entrega semanal en la televisión pública fue INAH. Es tiempo de meternos de lleno con el padel, con un nuevo torneo de esta actividad que obviamente tuvo su auge en la década del 90 que empieza a retornar a ser habitual dentro de las agendas deportivas de la semana. Nuevo torneo en este caso en Deport 5 se desarrolló la actividad con este torneo de invierno 2018 aprovechando sin dudas el receso invernal. 21 parejas se reunieron de toda la provincia de Ushuaia, Río Grande y Toluín. Hubo participación aquí en la capital provincial. Hay que decir que la actividad estuvo orientada hacia la sexta división en damas a la cuarta y quinta al igual que la sexta división en caballeros. A lo largo de tres días se desarrolló la competencia, este certamen, este torneo allí en Deport 5. Hay que decir que las campeonas en sexta dama fueron Paola Villarreal y Lola Godoy subcampeonas en este caso de la sexta división. Hay que decir que terminaron Ibañez y Artesano. Quinta división en varones, lo que contábamos, Yanic Sánchez y Daniel Ponce, la dupla ganadora de la jornada. Segundo lugar para Axel Sánchez y Carlos Salvador, según las posiciones que nos brindaron desde Padel Patagonia, quienes organizaron este evento allí en Deport 5. Cuarta categoría, cuarta división para Franco Mancilla y Gustavo de Simón en lo más alto del podio. En el segundo lugar terminó la pareja conformada por Gonzalo Agüero y Guillermo Cabaña. Hay que decir que la próxima actividad del próximo certamen se va a estar realizando entre el 7 y el 9 de septiembre, en tanto que para el 12 de octubre, para el aniversario de nuestra ciudad, también se estará celebrando el aniversario de Deport 5, allí también con acciones propias en este calendario que ya se han trazado entre todos los complejos que realizan la actividad a nivel local y a nivel regional, porque no solo se están organizando aquí en Ushuaia los torneos, sino también a lo largo y a lo ancho de la Tierra del Fuego y también en Río Gallegos. Todo esto acerca de la actividad también nos lo cuenta la gente de Deport 5. Acá estamos en el complejo Deport 5, hoy implementando otra vez todo lo que es el día especial este que viene el día del amigo, así que para nosotros es algo muy especial. Y bueno, otra vez trabajando con los chicos de Patagonia Padre, con Diego Flores y con su señora Andrea Murillo. ¿Orientado a qué categorías? ¿Cuántas parejas? Háblame un poquitito en general. Los chicos de Ushuaia Padre que unificaron o implementaron el nuevo sistema de categorías, que es algo un poquito más complejo para explicarlo, pero bueno, están trabajando en conjunto entre ellos y la verdad que vienen trabajando muy bien y esto se aumenta, aumenta, aumenta y cada vez hay más categorías, más competencias, salen más jugadores y la verdad que está muy, muy, muy lindo. Hablando de ello, la semana pasada hubo torneo, hubo acción en los dos complejos, que eso también está bueno, ¿no? Que se vaya unificando el criterio y que se vayan haciendo torneos conjuntos. Exactamente, hubo un torneo la semana pasada, excelente torneo de los chicos y bueno, y que se complementan ahora con Dx5 y que tienen una alternativa de cancha, siendo que allá tienen techos más bajos, este es un techo más alto y entonces tienen diversidad para hacer y además muchos jugadores vienen, están implementando lo de Río Grande, Chile, hay unos chicos de Tolguín también que ahora están de vacaciones pero también suelen venir de Tolguín y bueno. Y nosotros estamos acá trabajando y trabajando en todos aspectos, también el club nos apoya mucho y seguimos, seguimos esperando más de los clubes, como siempre te lo digo. Javi, en cuanto a lo que se viene, ¿tienen ya trazado el calendario? ¿Cómo siguen las acciones para ustedes? Hay una gran demanda de torneos, tanto en Río Grande, con los complejos de Río Grande y ahora con los complejos acá que también se pusieron a tono de todo eso, así que de acá hasta noviembre los pibes se tienen que poner mucho las pilas porque van a tener torneo tras torneo. En la actividad se sumaron muchísima gente, muchísima gente, tanto de los grandes pero se ven muchas caras nuevas, muchísimas caras nuevas. Si vienen los legendarios que siempre están presentes y con su magia ahí, pero ahora hay muchísima gente joven y no joven también, o sea, grandes pero que se suman al deporte, muchísima gente, muchísima. Uno que la gente de acá que tiene 20 años en el padre dice, gente joven, chico, este lo conocía de chiquito y ahora están inculcando y ya se están metiendo en las categorías de ellos, así que esto está evolucionado terriblemente. Como siempre, muy agradecido a Tego que siempre están aportando a esto y bueno, seguimos esperándolo siempre. Y de Dx5 nos trasladamos a otro escenario deportivo, nos vamos al Río Pipo, nos vamos al escenario del Ushuaia Rugby Club, el clásico evento de la Copa Chocolate que organiza año tras año la primera división del Ushuaia. Tuvo lugar justamente el pasado fin de semana, nosotros dialogamos con Carla Bicignani, con una de las integrantes de este equipo tricolor y esto decía. La tan esperada Copa de Chocolate, que la deseamos más que a veces los otros torneos. Sí, disputándola, arrancamos el viernes a la tarde, tuvimos que arrancar temprano porque son varios equipos los inscriptos, alrededor de 20 equipos de toda la provincia, vinieron de Río Grande, Toluín, bueno, obviamente de la ciudad. Los chicos que están estudiando también, por eso generalmente lo hacemos en invierno, ya que ellos arman sus equipos también y se presentan. Así que alrededor de 46 partidos. Va a ser larga la jornada, pero bueno, ya estamos a mitad de camino. Ya se ha dado como un punto de encuentro, ¿no? Lo que vos nos decías, ya pasa a ser la reunión habitual en el invierno. Sí, sí, generalmente en el invierno vuelven, más o menos en esta fecha sabemos que están, así que siempre intentamos respetar la fecha en la que todos terminaron de rendir y se pueden reincorporar de todos los clubes para armar más equipos y hacerlo un poco más recreativo también. Acá nos encontramos, nos encontramos las categorías generalmente que ya se fueron a estudiar, sub-18 que ya habían pasado a primera y ahora ya se fueron a estudiar. Entonces es como un reencuentro para nosotros en el club. Hay jugadores que ya están, bueno, afuera y en invierno estamos todos acá, así que es una celebración siempre. En agosto ya arranca la liga nuevamente, la segunda parte y bueno, siempre en las vacaciones está bueno un corte y no cortar del todo y poder darnos ahí un poco de juego como para no que haya dos semanas de parate, así que nos viene bien la copa para después, creo que en agosto ya volvemos a arrancar con la liga según el programa de federación. Y de la clásica copa chocolate nosotros vamos a descansar un rato, dejamos el stick, la bocha, dejamos también las pelotas, nos vamos a un corte y ahí venimos para hacer el cierre del TVP Deportes del Día a Día. Y en el próximo bloque nos vamos a centrar en las acciones propias a esta Copa Argentina. Siguen pasando, siguen desfilando los equipos de Primera División. ¡Suscríbete al canal!